Gracias efectivamente a las exportaciones masivas de haitianos representa un atentado para el sector construcción, ya que con la medida adoptada por el gobierno esto podría provocar un paro en ese sector. De que si el día de hoy nosotros no tuviéramos o prescindimos de la mano de obra de extranjero en el país, sencillamente se paraliza el sector construcción y junto con el sector construcción se paralizan otros sectores que somos cadenas, que nosotros somos los que impulsamos esos sectores. Para Eliseo Cristo fue el presidente de Copimecon, los haitianos que trabajan en la construcción inciden en las políticas económicas del país, por tal razón entiende que el gobierno no puede ser tan drático por la medida. Debemos ponernos de acuerdo y buscar soluciones para llevar un plan a corto, mediano y largo plazo, para dominicanizar la mano de obra de la noche a la mañana, corregir un mar que se ha ido creciendo y se ha ido maximizando en los años, en las últimas cuatro, cinco, seis décadas. Hacerlo ahora rápido no vemos una solución viable. Christopher considera que los gobiernos han sido muy permisivos con la migración haitiana, por ello explica que no es viable realizar deportaciones masivas con la prisa que están teniendo las autoridades. Por temor a ser detenidos por agentes de migración, algunos trabajadores haitianos han dejado de acudir a las obras. De acuerdo al presidente de Copimecon, más del 90% de los trabajadores de la construcción son haitianos. Esta es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.